El video anterior me sacó también otra vez El video anterior me sacó y no sé por qué No alcancé a grabar cuando lo democioné El video anterior me sacó y no sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 Es por... ¿Quién es este, güey? ¡Pole Splinter, güey! ¡Pole Splinter! ¡Pole Splinter! ¡Pole Splinter, güey! ¡Pole Splinter, cabrón! Rápido, rápido, Splinter ¡Pole Splinter! ¡Pole Splinter! ¡Pole Splinter, cabrón! ¡Ahí está! ¡No, lo manipuló, güey! ¡Casi va a caber, güey! ¡Una vez! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Che, vato! ¡Estoy bien cabrón, güey! ¡Para rato subirlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cávate! ¡Cávate! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Godustos! ¡No, la verdad!